Música Música Pues no, porque somos todos de fuera, yo quito mi sangre a ti Música 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 se destrozó una porque me has caído bien si no te meto una hostia si no te meto a poner por ahí calor Sevilla ya lo echó para adelante y después me han dicho cámbialo son de 33 cuentas porque se rigen 3 veces porque es recitado y no es nada a las de grande a la dificultad y entonces a la venta a la venta atacarlos atacabamos del atacaron una una ¡Oh, oh, oh! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! Que veo que miraran aquí. ¡No te caes! ¡No te ha tirado! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡Dónde se cae! ¡Me tiramos! ¡A por agua! ¡A por agua! ¡La pereza más peligrosa! ¡No tenemos agua! ¡Corre! Ya, Ravila, ya vale. Ya vale, Ravila. Como me moja te quedas sin pistola y vas de cabeza al hoyo. ¡Vendetta! 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 ¡Incapo! 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 ¡No! ¡Me mueve a la cama. … ¡Gracias! 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 Esto es la reina no? ¡Ah! ¡Lo loco eh! ¡Lo comparto! ¡Jaca! ¿Qué carona es? Si no, esto no tiene espíritu. Esta es la pureza. ¡Ah! Esta es la que usas para la contrarresta. Yo mismo. ¡Oh! O sea que este blanco es más grueso. ¡Pero! ¡No! ¡No! Yo también tengo. ¡Cuidado! Vamos por esto un momento. Un interés especial para nuestro forzador en el tiempo. ¡Bravo! 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 ¡Un interés especial para nuestros forzadores del tiempo! ¡Bravo! 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 ¡Un beso, súper! ¡Viva! 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 Viento del Sur, como han dicho. ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Armohaduras de zarabaza! ¡Armohaduras de zarabaza! ¡Armohaduras de zarabaza! ¡M Dakar! ¡Dientes, dientes! ¡Volta ya! ¡Bravo! 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 ¡El madame de Key quería! ¡Se ha ido! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! El carácter cierra y la ha venido ¿pero no? Pero tiene, sí que tiene. Que cae aquí. ¿Cómo me cuesta creer la cámara? ¡Ahhh! ¿Vamos a ir! ¿Ahhh? ¡Ahhh! Es que la pesta de la pestaquilla... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Coleta! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Cala trago de eso! ¡No, de eso no! ¡Caballero Correa! ¡Caballero Correa! ¡Caballero Correa! ¡Caballero Correa! ¡Caballero Correa! Es que... Es que... ¡Otro la foto! ¡Aquí está el foto baja! ¡Bien jornado! ¡Caballero Irado de la Orden de Galatrava! ¡Caballero Irado de la orden de Galatrava! ¡Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú,Ú, uh,Ú,Ú,Ú, uh,Ú,Ú,Ú,Ú... ¡Vamos a chistar a bailar, que tú lo haces solo, verás, porque no me cobran por verás, tú a lo mejor. Espera, 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 espera. A por la pala. ¡Vamos a chistar a bailar! A ver, no te voy a morir, tío, desviado. Dime que nos lo matan, quetean y eso... A lo mejor, no me lo ganan bien, yo no me lo ganan gusto, yo no me lo ganan. Creaciones medievales, creaciones medievales. ¡Vamos, macho, de la mano, cita la del pueblo! ¿Samina que me dicen estas cosas? Mejor que lo sepa Es que le cuesta un poco No, no, ya veo que lo protege más Ahora es capaz de grabar cerrando la ala Se ha hecho mucho calor Pero ahí ya no tenemos Agua no sobra Agua sobra